¿Sabes por qué te contraté? ¿Sofía? Sí, soy yo. ¿Por qué eres buena en tu trabajo? Porque encuentras soluciones. Voy a deshacerme de la vida que llevo adentro, padre. Voy a tener un hijo. ¿Qué? ¿Lo sabías cuando entraste? No. No lo entiendo. ¿Ibas tan bien? ¿Será que Dios me va a perdonar? Quisiera evitarlo. ¿Es sincero tu arrepentimiento? Te quiero proponer algo. Tú vas a poder ser madre cuando quieras. Y yo he querido ser madre siempre. Mira, lo que queréis hacer Beatriz y tú no es legal legal, aunque es algo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y Beatriz quiere que pases el tiempo de gestación en su casa. Y no podría ver a nadie, ¿no? Nadie debe verte a ti. Quiero el doble de esa compensación. Os dije que era lista. Pensé que estábamos siendo a tu casa. Estarás mejor que en la ciudad. Ahí está, sí. ¿Qué es eso? Me estás vigilando. Mi amor, ¿qué pasó? Tú no estás bien. Yo no firmé ser tu esclava. Me habría sido mucho más fácil ser madre de otro modo. Me han sido virgencita por escucharme, por darme esta nueva oportunidad. No. 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 Gracias.